Se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Saino, en el cuarto intenta movilizarse por el centro de la cancha, el caballo Manhattan Boy, junto a él lo viene haciendo Kingy, luego está el número 7, Singales King, junto a este lo viene haciendo el 2 que se recupera Arius, dejando un poco más atrás al ejemplar número 8, el caballo Always on K, penúltimo por el nuevo Bags Warrior, mientras que Titán se ha quedado en la última colocación, 21-4, el primer cuarto de milla, Prevent se va a la punta, ataca ahora Saino por la parte externa, en el tercero Price Worthy, en el cuarto viene apareciendo Manhattan Boy, y cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffre Impar, es la primera competencia de la tarde, Prevent se defiende en la punta, ataca por dentro Price Worthy, y por la parte externa el caballo Saino, se defiende el 4 en el primer lugar con Reyes Remo, sigue la insistencia por la balanda de Price Worthy, dominando el caballo Prevent con Reyes Remo, insiste Price Worthy para el segundo, pero muy tarde les gana el 4 con el líder de la estadística, ganó Prevent número 4. De pareja, salta rápidamente Face de Musi a tomar la punta, ataca por el centro Lafraxoddy, se acomoda en el segundo, en el tercero por dentro Hufford Susi, luego trata de movilizarse en no action, junto a ellas viene apareciendo la lligua Print and Tension, luego viene quedándose la lligua Ratchedi, junto a ella trata de mejorar por el centro One Smoking Rita, penúltima para Apache Ray, mientras que el 1 Marlin se ha quedado en la última colocación, 21-4, el primer cuarto de milla, Face de Musi está en la punta, ataca la lligua Prevent por la parte externa, en el tercero Lafraxoddy, en el cuarto no action, al quinto intenta meterse en la pelea del 7 cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey Impala, es la sexta de la tarde, Face de Musi está crecida en la punta con Reyes Remo, ataca Lafraxoddy por la parte interna y trata de acercarse, no action por el centro de la cancha, no action contra Face de Musi, viene volando el 3 por la parte externa, Face de Musi crecía en la punta, no action para el segundo junto al 8, pero tarde, ganó Face de Musi con Reyes Remo. En primer lugar, ventaja de cuerpo y tres cuartos, sobre Kiki Love que trata de presionarla por la parte externa, es movida, la llego a Aymonra desde el tercero, en el cuarto Party Favor, luego trata de movilizarse la llego a Shiloh, mientras que el 3 sigue última en 46-1, el parcial para la media milla, Flake, Flake se mantiene en la primera colocación, la presión de Kiki Love, Aymonra está en el tercero, dos cuerpos y medio, en el cuarto muy exigida aparece la llego a Party Favor, cuando van al giro de la última curva, se defiende Flake en el primer lugar, Aymonra por la parte externa, se le viene encima, en el tercero Kiki Love, en el cuarto Princess Tenko, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrin, para el octavo de la tarde, 1-11 para los 6 furlong, Flake se mantiene en punta, ataca Aymonra con fuerza, Aymonra contra la pequeñita Flake que se defiende, Aymonra por la parte externa, Inmanza con el líder de la estadística, Reyes Ramos, ha pasado a liquidar la octava de la tarde, ventaja de dos cuerpos, ahora 3, Gary Monra, segunda Flake, tercero lejos para Kiki Love, pareado con Princess Tenko.